Lo que tenemos entendido es por alguna ingesta de algún caramelo, alimento, lo cual se ha tenido esta intoxicación, por lo cual se está viendo, digamos, con la parte técnica de identificar cuál es esta situación, ¿no? Vamos a, apenas tengamos nosotros alguna información, si es que ya se ha identificado, vamos a pasar a dar a conocer, ¿no? La parte de la coordinación de Red de Patcaya está haciendo su trabajo, y aquí estamos apoyando con algún programa que tiene que ver con salud ambiental, ¿no? Doctor, ya se han hecho los mostreros de dichos caramelos para ver si son o no. Ahora, ¿otras preocupaciones es que hay muchos caramelos chinos en esta capital? Mira, como tú sabes, existe, pues, el contrabando una barbaridad, ¿no? Este contrabando tiene que ser, pues, desde las fronteras internacionales, las fronteras departamentales, el control. Pedimos más bien a las autoridades correspondientes puedan hacer el control correspondiente para que ya no ingrese este tipo de alimentos, no este tipo de golosinas. Doctor, ¿qué se debe hacer educar en la casa, pedirse los chistes que no come el caramelo, o cuáles son los síntomas para un dolor como tal, o este infección? Mira, lo que se tiene que hacer es que cada una de las unidades educativas, también vamos a hablar con la directora departamental de educación, que cada una de las unidades educativas tienen que ver con quiénes están trabajando, quiénes están dentro de lo que son los kioscos de los colegios para evitar este tipo de alimentación. Entonces, ellos son los que dan las prioridades, ellos son los que dan las reglas, porque para que tú entres a vender ahí adentro, tienes que hacer un contrato, creo yo, ¿no ve? Y entonces, ahí en el contrato, pues, las unidades educativas les pondrá, pues, de que no puedan expender ningún tipo de alimento o golosinas de origen desconocido, podríamos decir, que no tengan, digamos, el registro de ese mensaje y demás, ¿no? En honor al Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Autónomo Departamental lidera la marcha y misa contra la violencia y los feminicidios, abogando por una tarija donde las mujeres sean respetadas, protegidas y valoradas. Además, lanzamos la campaña gratuita de detección de cáncer cervicuterino, uniendo esfuerzos para preservar la salud de todas. La creación de la Agenda Departamental de la Mujer, promovida por la Gobernación, busca celebrar y potenciar el poder de ser mujer. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Cada paso que das define tu éxito. El momento ha llegado. ¿Lista para el desafío? Nueve sedes en toda Bolivia te esperan para desafiar tus límites. Donde puedes llevar una materia por mes y adquirir habilidades para enfrentar el mundo. Para potenciar tus habilidades en mi universidad de prestigio. UPDES La universidad de los que deciden. La universidad de la Mujer, promovida por 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 la Mujer. Gracias por ver el video.